Chicos y chicas de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy Yo sé que ustedes no quieren ver esta introducción Porque usualmente cuando hago postres Ustedes me dicen ¡Ahhh! ¡Soy a escuchar! ¡Cállate! ¡Ven a estar raro! Bueno, ¿qué? Esto no ha pasado en mi último video de postres Gracias a Dios, gracias a Dios Hace unas semanas atrás les había dicho por mis historias De que iba a ser el cumpleaños de mi papá Yo les estaba preguntando ¿Qué podía hacer de postre para mi papá? Así es que al final me decidí a hacerle Una torta de chocolate Porque estaba muy buena Porque estaba muy buena Por eso lo digo Por eso lo digo El día de hoy voy a compartirles con ustedes El día de hoy voy a... El día de hoy voy a compartir con ustedes Mi nueva peripecia que hice al hacer esta torta Aclaro, 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 aclaro Que no es un tutorial O uno sí O no sé El punto es Yo no soy una profesional en el mundo de la lapistería Y ya, 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 ya sé Antes de que me tiren piedra Antes de que me digan que está hablando ya mucho No ven Espero que lo disfruten Y pues ¡Suelta la pista, DJ! Ah, como primer paso Vamos a necesitar Dos tazas de leche Fresca Pero yo no sé qué quiere decir Fresca Así es que voy a gustar leche entera nomás Así es que voy a echar Dos tazas de leche Entera Y ya Y ya Listo Y también nos ha pedido que echemos Por cada taza de leche Una cucharada De uno Y dos Y algo pasa acá A ver, vamos a ver qué pasa ya Porque la verdad que tengo la curiosidad De que le hace Si le corta o no le corta Para empezar huele a vinagre la leche Dijo que tenemos que dejar esto reposar Por diez minutos Para que corte la leche el vinagre Como segundo paso Lo que vamos a hacer es Unir Mezclar Todos los productos Secos Tengo aquí Tres tazas de harina Y es harina sin preparar Por si lo quieren ustedes saber También voy a echar Una taza De cacao O cocoa No sé cómo ustedes lo prefieran Yo voy a usar No sé qué es mi por último Cocoa o cacao Ya Para todo vamos a usar la misma taza ¿Ok? Media cucharadita de sal Aunque parece más de media cuchara Pero bueno También la receta nos pedía Extrañamente dos cucharaditas de bicarbonato Y aquí va Ojalá Espero que esto no Después no se haga daño Dos cucharadas De Porbo de hornear Y esto vamos a empezar a mover Lo siguiente que vamos a hacer Es Cernirlo ¿Ok? Bueno tengo que otro aquí Tengo cuatro huevos aquí Y lo que vamos a hacer es Batir Uno Y dos tazas de azúcar 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 Y esto lo vamos a batir Bien he terminado acá de ponerle Bueno ya he terminado aquí de batir esta mezcla Y saben que me olvidé de haberle echado mantequilla Estoy usando margarina ¿Ok? No estoy usando mantequilla Algunos echan mantequilla Bueno yo estoy usando margarina Un cuarto de margarina Y esto Debí de haberlo mezclado primero Con el azúcar Pero como ya hice la mezcla Que ustedes vieron Entonces voy a llevar esto al microondas Y voy a hacer que esto se derrita No Mejor dicho El microondas va a hacer que esto se derrita Bueno volví Y ya está derretido Mi mantequilla O margarina Mejor dicho Si ustedes se preguntan ¿Por qué he cambiado el envase? Bueno mi madre Estuvo a punto de lincharme Porque estaba agarrando un recipiente Que no era para meter en el microondas Y bueno esto sí Sí es para microondas Voy a dejar que esto se enfríe Porque realmente está Algo calientito Así que yo vuelvo Cuando esto ya esté frío Tengo aquí la mezcla Que hemos hecho hace un ratito Y le vamos a echar ahora Nuestra mantequilla O margarina No me lo acostume de decirle mantequilla Algo A la margarina Bueno aquí está Ya está fríecita Y ahora sí le vamos a echar todo Se preguntaron por qué tengo el corazón aquí Y es que ya me cansé de hacerle publicidad A la marca de este batidor Que ni siquiera me da un sorozón Ok Ya hemos terminado la hora de batir esto Y mientras gotea esto Porque no podemos dejar ni los impuestos aquí Vamos a echarle nuestros productos secos Que nosotros habíamos herniado hace rato Vamos a ir echando poco a poco Poquito, poquito, poquito Sabe, sabe ¿Por qué cada vez que me estro algo Tengo que estar cantando esa cálcima? A ver miren Sigo moviendo esto Y todavía esto está algo líquido Ni siquiera se está haciendo duro Pero vamos a ver ahora con esto Vamos a echarle la leche Ya en ver cómo ha quedado la leche Vamos a ver si realmente lo cortamos Oh no Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver esto un ratita Bien No 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 veo que él lo haya cortado Vamos a empezar a echar la leche poco a poco ok No sé por qué no estoy usando la batidora Debería usar la batidora porque No sé por qué estoy perdiendo aquí mi tiempo a jugarla Y bien, y bien, y bien Y vamos a estar hablando por un lado Así que bueno, escucha la voz por ahí ¡Alebajo! Hemos terminado de mezclar Como ustedes ven Al final usé la batidora Vamos a echar esto En nuestro molde Yo estoy usando O voy a usar Un molde De cuadrado Sí, no sé Se me dio la gana De querer usar un molde cuadrado Lo he echado Mucho, mucho, mucho aceite Voy a poner todo esto aquí Mira que está ya nuestra macita En el molde Y lo que vamos a hacer es golpear Un poquitito Para que se vayan todas las burbujas de aire que haya Tenga aquí esta mezcla Disculpen que está en el fondo musical mi madre Bueno Son las 3 y 47 A esa hora lo estoy empezando a poner Nuestra mezcla en el horno Miren como ha quedado este bizcochuelo O este queque Este Vamos a cortar esta parte que está aquí agultada Voy a hacer dos de estos Porque me estoy dando cuenta Que es muy pequeño Es muy delgado No No llega ni a esta parte de acá A mis dedos Bien Miren como me quedó La parte que yo ahora lo corté Ahora si está más niveladito Quiero que miren chicos La cantidad de queque que me ha quedado Y estoy botando prácticamente la mitad Bueno Pero no se bota ¿No? Entonces Estoy volviendo a hacer La masa Pero esto es en moldes circulares Y lo que voy a hacer con esto Van a ser pequeñas trufitas Para que no desperdiciemos absolutamente nada Miren todo lo que se levantó Y todo lo que estoy dejando Entonces ya saben Miren Aprendan de mis horrores Mejor Con un molde circular De bien adelante Moldes circulares Buenos días chicos Buenos días Buenos días Buenos días De repente todos saben que es buenos días Pero lo que pasa es que todo el día De ayer en la tarde Me decidí volver a hacer Con las mismas cantidades Estos queques Y miren Me salió dos ¿Y saben qué? Están mucho mejor No voy a desperdiciar nada de aquí Mi mamá me dice que les hago contando Pero espero que me entiendan Por qué ahora estoy haciendo redondos Así que Si alguien me explica Por qué me ha salido así de Tan hinchado En un molde cuadrado Que yo no sé cómo me hacen De verdad Los reposteros Pues explíquenmelo Voy a sacarlos Y ahorita les enseño Cómo ha quedado ¿Ok? Tengo entonces Tres moldes De queque Este es el cuadrado Que lo convertí en redondo Y estos dos Bien Aquí tengo 500 mililitros De crema de leche La crema de leche Tiene que estar sumamente helada Como ustedes vieron Estaba Como una crema A este punto Voy a echar Casi media taza De polvo De azúcar Azúcar en polvo Ok Vamos a comprobar Si están haciéndose picos Y si Se están haciendo picos A parte de mi experiencia Les voy a decir algo No pueden batir demasiado Como se le espera Una vez que estirá Formar picos Cuanto más Batas esto Va a llegar un momento En que esto se va a cortar Voy a meter esto Con las arillas Al refrigerador Porque lo voy a usar Dentro de un ratito Bien tengo acá Una de mis ollitas Voy a echarle Media taza de agua Voy a echarle Uno Dos Tres Cuatro Voy a echarle Cinco cucharadas De azúcar Y esto lo vamos a llevar A fuego Para hacer el almíbar A ver Ok Esto ya está Hirviendo Vamos a dejar que hierva Un poquitito más Unos Un minutito más Y ya Vamos a empezar a hacer Ahorita nuestra crema Pastelera Y necesitamos un huevo Aparte de este huevo Le vamos a echar Cuatro Cucharas de azúcar Y vamos a empezar A batir Ok Ahora vamos a echar Aquí Estoy echando Tres Cucharadas De Maicena Y seguimos batiendo Listo Ya tengo acá Esto batido Y le voy a echar Media cucharadita De sal O si Un poquito más Ya Listo Bato Estoy echando Una tapita Estoy usando Dos tazas de leche Miren que bonito Se integró El huevo Y todo lo demás Y ahora si Echamos el resto De la leche Esto está a fuego Bajito No dejemos de mover Esto para nada Ok chicos Nada Vamos a echar Nuestra almiba Esta es la Crema pastelera Que he hecho Miren como está Está bastante Intentable Miren como está Vamos a empezar a hacer Nuestro ganache Si creo que así se llama Ganache O ganache O como se le diga Esto va a ser para decorar Nuestra torta Tengo aquí una taza de crema De leche Tengo también una taza De chocolate Vítero Esto Es equivalente A dos tabletas Voy a poner esto En una olla En una olla Y lo voy a poner aquí Vamos a hervirlo Ok Por unos minutos Para que esto esté caliente Y ustedes ya van a seguir viendo Que es lo que pasa Esto es crema de leche Uy No estoy viendo Que está blando Crema de leche Y estamos haciéndolo Hervir Sí Tiene que hervir ¡Es listo! Una taza de chocolate Vamos a dejar que esto se repose Por unos minutos Y luego momemos Miren el chocolate Ya se derritió Ya se derritió Esto Que es de mi molde desplegable Voy a echar aquí En los costaditos aceite Y ya van a ver Que es lo que quiero hacer Vamos a ver Si la traves Para que quiero hacerme sale Ya está Ojalá, ojalá Señor Ojalá que salga Como quiero Ahora esto lo llevamos Al refrigerador Hasta que esto se congele Ok chicos ¡Volvemos! Miren como quedó Chicos Miren, 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 miren Pero miren ¿Ves? ¿Sabes qué? Mientras se han estado secando Se han estado hundiendo Porque supongo que por aquí Había un hueco Es el único que han quedado Aquí así medio frío Pero bueno Todo lo demás Está bonito Como ven Tenemos acá ya nuestra crema Batida Voy a usar Como manga pastelera Voy a usar esta Mi bolsa Que venía a la leche ¿Recuerdan? Pues bien Lo único que he hecho Fue ponerle esta cosa de acá Ya está así quedando Este, nuestra torta Y ahora voy a decorar Si ustedes se fijan bien Ya está bajando la crema Como es verano Hace calor Mis manos están calientes Esto no está confederando Porque se está empezando Como que a bajar No es lo mismo Trabajar con crema de leche Que con chantilly Bueno Tengo aquí en mi mano Fosh No sé cómo se diga Fuch Fosh La verdad es que no sé Hasta ahora no lo he descubierto Porque no lo he googleado Entonces vamos a decorar Un poco con fosh Aquí esto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!